El pastor con cada uno de nosotros, Dios me le bendiga a todos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, bendito Dios hermano, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga una vez más. Amén. Gloria a Dios, nos gozamos hermanos de estar en la casa del Señor, adorando el nombre del Señor. Dios le bendiga a nuestra hermana Raquel que está con nosotros, bienvenida. En el nombre del Señor y así a todos hermanos, bienvenidos en esta preciosa hora. Los que los están viendo ya, Dios le bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa tarde. Vamos hermanos a escuchar palabras del Señor en esta preciosa hora. Dejamos ya con nosotros a mi hermano Héctor con el rima de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Así que pongamos hermanos atención a la palabra del Señor. Lo que el Señor quiera hermanos amados, decirlos, hablarlos en esta preciosa y hermosa hora. Y a que siempre Dios los habla de una o de otra manera cuando nosotros venimos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Así que hermanos con nosotros en esta preciosa tarde. Dios les bendiga y gozémoslos con la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga amados hermanos. Amén. Dios les bendiga a la iglesia del Señor en este día. Bendito sea Dios. ¿Cuántos estamos felices? Amén. Contentos hermanos porque Cristo está con nosotros. Hay motivos porque estar alegres hermanos porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder reunirnos. Y poder amados hermanos vernos unos a otros benditos sea Dios. Y lo más importante poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que estamos, vea, presentes en este lugar como los que nos están viendo. Dios les bendiga grandemente. Esperando que en esta tarde nos estemos gozando en la presencia del Señor. Porque si ya no los estamos gozando hermanos, si no los gozamos acá, ya no hay dónde irse a gozar. Es verdad. Porque en este lugar donde el creyente se puede gozar. Este es el lugar donde el amigo puede recibir algo especial de bendito sea Dios. Allá afuera amados hermanos, no hay nada bendito sea Dios. Allá lo que hay es tristeza, es dolor, es angustia, es amados hermanos, sufrimiento. Pero aquí amados hermanos hay una oportunidad de bendición. Hay una oportunidad para que el hombre bendito sea Dios venga a los pies de Cristo. Y que el creyente se regocije en la presencia de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad, al pastor, por tomarlos en cuenta. Vea, y a ustedes por prestarnos el tiempo para escucharnos. Vamos a la palabra del Señor hermanos en esta maravillosa tarde. Lo voy a invitar de que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y busquemos en el libro del profeta Isaías. El capítulo 55, versículo 1 al 3. Bendito sea Dios. Grande y maravilloso es Dios. A él sea la gloria, a él sea la honra, la adoración y la alabanza. Todos seamos bienvenidos. Los amistades, amigos que nos visitan, hermanos que están visitándonos en esta tarde. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, la palabra del Señor. La leemos cuando usted lo tenga listo. Amén. Gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Escritura. Todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque, ¿por qué ya estáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Bendito sea el Señor. Que Dios añada bendición en esta hora, esta palabra que hemos leído. Le damos gracias a Dios. Gracias, amado Señor. Señor, por esta oportunidad, Dios mío, que nos presenta, Dios eterno de poder, amado Dios, compartir su palabra. Le pedimos en esta hora, Dios Santo, que en el nombre glorioso de Jesucristo sea usted, Dios mío, Padre eterno, hablando de nuestras vidas, señores. Sea usted, Dios Santo, a través de esta Escritura, Dios eterno, Padre, trayendo nuestras vidas, señores, a palabra, Dios mío, amado, que necesitamos, Dios. Somos un pueblo necesitado, somos un pueblo que dependemos de ti, Dios mío. Queremos que en esta tarde, Dios mío, los edifique con tu palabra. Háblanos, háblanos conforme a nuestra necesidad. Padre, en tus manos está mi vida, mi corazón y mis pensamientos, Dios mío. Atamos y reprendemos toda potestad de las tinieblas, todo principado, todo lo que supone, Dios mío, a tu palabra en esta hora, señores, reprendido, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, amados hermanos, bendito sea Dios. Pero recuerden que el alabanza es para Dios. Recuerden que la adoración es para el Señor, amados hermanos, no es para nadie de los que estamos acá al frente, sino que es para el Dios viviente, para el Dios que tiene el poder, la gloria y la honra, bendito sea Dios. Para Él es la honra, para Él es la gloria, bendito sea Dios. Aquí no venimos a adorar hombres, aquí no venimos a adorar a nadie, aquí venimos a exaltar el Dios que nos ha redimido, el Dios que ha cambiado nuestro lamento y gozo, bendito sea Dios. A ese Dios, amados hermanos, que un día, bendito sea el Señor, lo rechazábamos, pero que ahora lo hemos conocido que Él es verdadero y que Él vive y reina para siempre, que Él muere los corazones que le buscan, bendito sea Dios. A ese Dios que invita a todo el mundo que venga hacia Él. Y como dice este versículo, amados hermanos, que leíamos, bendito sea Dios. Este versículo que leíamos, amados hermanos, es una palabra, bendito sea el Señor, de esperanza para el hombre. El tema de esta tarde se titula, amados hermanos, el mercado del pobre. Oigan bien, el mercado del pobre, bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchos, bendito sea el Señor, buscan saciar su vientre, bendito sea Dios, de pan natural, de pan, amados hermanos, de esta tierra, del que hacen las tiendas, bendito sea Dios. Una palabra, el pan, amados hermanos, es tan necesario, bendito sea Dios. Podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida, amados hermanos, pero menos no podemos vivir sin el pan necesario. No podemos vivir, amados hermanos, sin estar comiendo, sin estar, amados hermanos, alimentándolos, bendito sea el Señor. Miren qué interesante, Dios y Dios vio la necesidad, amados hermanos, en su pueblo, de que el hombre, amados hermanos, no se saciara su vientre solamente con lo material, sino que el hombre necesitaba, amados hermanos, buscar algo especial. Un que saciara su hambre de un pan, amados hermanos, glorioso. De un pan, amados hermanos, que no iba a perecer jamás, bendito sea Dios. El pan, amados hermanos, Jesucristo, dijo, amados hermanos, yo soy el pan de vida, bendito sea el Señor. El que viene a él, amados hermanos, jamás tendrá hambre, bendito sea Dios. Oiga, qué interesante es que usted y yo, amados hermanos, hayamos reconocido a Jesús como nuestro, amados hermanos, saciador de nuestra hambre, bendito sea el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor es bueno, es maravilloso, es grande y Él tiene para todos, bendito sea el Señor, sin excepción de personas, bendito sea Dios. Una necesidad común en el ser humano, el pan. Hay cosas, amados hermanos, que podemos hacer, decíamos, sin ellas. Pero, amados hermanos, no podemos vivir sin, amados hermanos, el alimento diario. El cuerpo necesita estarse alimentando día tras día, bendito sea el Señor, para tener fuerza, para, amados hermanos, enfrentar el día que viene, bendito sea Dios. El cuerpo necesita alimentarse, tomar vitaminas, tomar, amados hermanos, fuerza, amados hermanos, necesita tantos, amados hermanos, elementos, bendito sea Dios, que tenemos a la mano para poder sobrevivir acá en la tierra. El alma, amados hermanos, necesita algo especial. El alma no necesita, bendito sea Dios, del pan natural. El alma no necesita alimento, amados hermanos, natural. El alma necesita, amados hermanos, alimento espiritual. El alma, alimento, amados hermanos, que la mantenga, amados hermanos, viva, que la mantenga con fuerza, que la mantenga, amados hermanos, con el deseo de seguir glorificando al Rey de Reyes y Señor de señores. Oiga bien, cuando el creyente se alimenta, amados hermanos, espiritualmente, todo el tiempo va a haber alegría en él, todo el tiempo va a estar, amados hermanos, con una alegría, bendito sea el Señor, que su gozo va a ser solo estar glorificando a Dios. Que su alegría va a ser estar alabando, amados hermanos, al Rey de Reyes y Señor de señores. Podemos ver, amados hermanos, la decadencia que hay en este tiempo del pan espiritual, del pan, amados hermanos, espiritual para la gente, para la humanidad, bendito sea Dios. Pero la puerta está abierta, la puerta está abierta, amados hermanos, para todo hombre que quisiera, que quiera, bendito sea Dios, saciar, amados hermanos, su necesidad, amados hermanos, del pan espiritual, bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hombre, bendito sea el Señor, se deleita, amados hermanos, en lo terrenal. El hombre se deleita, amados hermanos, en lo que hay en la tierra, bendito sea Dios. Y no pone a pensarse, bendito sea el Señor, ¿qué será después de la muerte? No se pone a pensar, amados hermanos, ¿qué será después que el hombre parte de esta tierra? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su destino? Para el mundo entero, amados hermanos, bendito sea el Señor, toda la gente va al cielo. Para el mundo entero, amados hermanos, todo el que muere dice, Dios lo tenga en su gloria. Oiga bien. Esa es la equivocación más grande que tiene la humanidad, bendito sea Dios. Aunque conozcan de Dios, aunque conozcan de la Biblia, aunque sepan, amados hermanos, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Pero ellos dicen, ellos expresan, Dios lo tenga en su gloria, Dios lo perdona, Dios lo guarde. Nunca dicen que lamentablemente que no se repitió, nunca se va a escuchar la expresión, amados hermanos, de la gente cuando alguien parte. Nunca usted le va a escuchar, aunque la lástima que no aceptó al Señor, lástima que no alcanzó la salvación, nunca lo va a escuchar. Lo que va a escuchar es que Dios lo ayude, que Dios lo tenga en su gloria. Oiga bien. Si ha sido un borracho, si ha sido un marihuanero, si ha sido un pandillero, si ha sido lo que haya sido en esta tierra, amados hermanos. Pero él va para la gloria, pero él va para el cielo, bendito sea Dios. Amados hermanos, cuando Jesús, amados hermanos, habla, habla a través, amados hermanos, de la Escritura, en Mateo, capítulo 6, versículo 50, encontramos, perdón, Juan, capítulo 6, versículo 50, encontramos algo que Jesús dijo, bendito sea Dios. Lo voy a invitar que leamos ese pasaje bíblico. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 50, bendito sea Dios. Dijo, amados hermanos, bendito sea Dios, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Oiga que interesante, este es el pan, amados hermanos, que la humanidad necesita, este es, amados hermanos, el pan que el hombre necesita. No necesita, amados hermanos, buscar, bendito sea Dios, saciar su hambre o su sed espiritual, amados hermanos, en cosas de la tierra. Lo que el hombre tiene que hacer es reconocer, amados hermanos, que Dios, que Jesucristo, te es la puerta para que el hombre pueda entrar a él. Bendito sea Dios, y saciar esa sede, saciar, amados hermanos, esa hambre, bendito sea Dios, de su espíritu, de su alma, bendito sea Dios. Cuántos alabamos al Señor. Cuando usted y yo no conocíamos a Dios, caminábamos, amados hermanos, sin fe y sin esperanza. Caminábamos, amados hermanos, para donde la nariz nos apuntaba, bendito sea Dios. No llevábamos un destino. No teníamos, amados hermanos, una meta, no pensábamos en la muerte, bendito sea Dios. Y, amados hermanos, así está el mundo sin Dios, así está la gente sin Cristo. No piensa, amados hermanos, cuál será su futuro, bendito sea Dios. ¿A dónde se va a ir a aparecer cuando, bendito sea Dios, parta de esta tierra? La gente se está muriendo, amados hermanos. La gente, amados hermanos, está muriendo, bendito sea Dios, por una o por otra razón, bendito sea el Señor. La pregunta aquí es, amados hermanos, ¿será que esta persona que muere va a saciar a su hambre espiritual? De amados hermanos, con la palabra del Señor, ¿será que se ha arrepentido y aceptado al Señor? ¿Será que fue, amados hermanos, la invitación del, amados hermanos, de Dios que le hace bendito sea Dios? Claro sea Jesús. La invitación que tenemos, amados hermanos, lo que leíamos es una invitación para todos. Aquí no hay excepción de personas. Aquí es para todos, a todos, dice el versículo. A todos, cuando dice todos, amados hermanos, está incluyendo, amados hermanos, mujeres y hombres. Está incluyendo, amados hermanos, niños y jóvenes. Está incluyendo ancianos, amados hermanos y ancianas, bendito sea Dios. No está dejando a nadie fuera. A todos los sedientos, a todos los necesitados, a todo aquel que tenga necesidad, bendito sea Dios. Amados hermanos, venga, dice el Señor, venga, bendito sea Dios. La invitación es, amados hermanos, para el que quiera, no es una obligación. No es a la fuerza, es para el que quiera, bendito sea Dios. Por eso el profeta Isaías, amados hermanos, bendito sea el Señor, hablaba lo que Dios le ordenaba, que hablara, bendito sea Dios. Aunque esta palabra para el pueblo de Israel, amados hermanos, pero hoy se practica, hoy se pone en práctica en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos en los días finales, estamos en los tiempos, amados hermanos, donde el hombre, amados hermanos, tiene que escuchar la palabra del Señor. Porque va a venir un día cuando el hombre esté al frente, bendito sea Dios, del juez superior, bendito sea el Señor. Y ahí no va a haber excusa, ahí no va a haber excusa que no escuchó palabra. Ahí no va a haber excusa, amados hermanos, que nadie le habló que había una oportunidad de salvaciones. Pero en esta tarde se le esté predicando, se le está hablando al amigo, que venga, bendito sea el Señor, que venga sin dinero, que venga como está, bendito sea Dios. Y que compre gratuitamente lo que el Señor esté entregando, bendito sea Dios. Una salvación grande, una salvación poderosa para todo aquel que quiera, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor en esta hora. Gracias Jesús. El que pueda sobrevivir, amados hermanos, el tiempo que Dios le permita, bendito sea Dios. Número dos. Una vida, bendito sea Dios, malgastada. Gastáis, dijo el profeta, el dinero. Gastáis el dinero en lo que no es pan. ¿Por qué gastáis? Una pregunta, amados hermanos, ¿qué hace, bendito sea el Señor? ¿Por qué se gasta el tiempo, amados hermanos, si lo trasladamos, bendito sea Dios? Del dinero al tiempo, amados hermanos. Puede ser que el hombre está gastando su tiempo en lo que no es necesario, bendito sea Dios. El hombre está perdiendo el tiempo, amados hermanos. Cuando el tiempo, amados hermanos, el hombre es corto, bendito sea el Señor. El tiempo que el ser humano tiene en la tierra no es eterno, bendito sea Dios. Está establecido en la palabra del Señor, amados hermanos. Que la vida del hombre sea setenta y el más robusto, amados hermanos, tal vez ochenta. Bendito sea el Señor, pero el hombre está desperdiciando su tiempo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es de beneficio? Hay que venir a los pies del Señor y entregar la vida a Él para que Él haga de nosotros algo especial, bendito sea Dios. Porque Él, bendito sea el Señor, es el que da la vida, amados hermanos. Larga, bendito sea el Señor, para el ser humano. Porque el hombre gasta su tiempo en lo que no es de beneficio. El hombre se gasta a sí mismo, una vida desgastada, una vida, bendito sea el Señor, amados hermanos. Que está, amados hermanos, sucundida en la desgracia, bendito sea Dios. El hombre está acabando, está acabando, amados hermanos. Hay cisternas que no retienen agua, bendito sea Dios. Cuando vean al hombre a Cristo, amados hermanos, el tiempo es de gloria, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos en este lugar no es perdido. El tiempo que usted está sentado en esa silla no es de perdido, no. Este tiempo es ganancia, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra sede. Estamos haciendo nuestra hambre, bendito sea el Señor. Y nos estamos llenando del poder de Dios. Nos estamos llenando de la fortaleza espiritual para enfrentar a la afuera, amados hermanos. De las circunstancias de la vida, lo que estamos viviendo, bendito sea Dios. Pero si perdemos el tiempo, amados hermanos, en cosas faltas, ¿de qué beneficio puede ser para nosotros? Venga, en este lugar es para que estuviera yendo, bendito sea Dios. Este lugar es para que ninguna silla estuviera vacía, bendito sea el Señor. Pero el hombre prefiere mejor, amados hermanos, perder su tiempo en cosas que no edifican, bendito sea Dios. Cuando el Señor llama, amada iglesia, es necesario que atendamos a la voz de Él. ¿Por qué? Porque Él sabe por qué nos está llamando. Él sabe por qué nos está diciendo que vengamos hacia Él. Porque somos necesitados. Porque no tenemos, amados hermanos, nada con que pagar el favor que Él hace. Bendito sea Dios, solamente en obedecer su palabra y venir a Él, amados hermanos, como Él quiere que vengamos, bendito sea Dios. Una, amados hermanos, una vida malgastada. ¿Por qué gastáis el dinero? Dijo en el versículo 2. Oiga bien, porque el tiempo, amados hermanos, se gasta, amados hermanos, en cosas que no son para Dios. Mucha gente, amados hermanos, está feliz, contenta, bendito sea el Señor. Porque ella puede salir afuera. Porque ella puede andar libremente, supuestamente ellos, bendito sea Dios. Manos, sabe que allá afuera está la muerte. Manos, sabe que allá afuera está la destrucción, está el peligro, bendito sea Dios. Y el hombre, amados hermanos, bendito sea Dios, se cree inmune. El hombre se cree, amados hermanos, que no le puede llegar el peste a Él, bendito sea Dios. Al que no le puede llegar el peste, al que esté en las manos del Señor. Es el que esté en las manos, bendito sea Dios, del Dios Todopoderoso. El que esté en las manos del Señor, dijo Jesucristo, amados hermanos. El que esté en mis manos, nadie lo robará, bendito sea Dios. Oiga la confianza suya, oiga mi confianza, amados hermanos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Somos, amados hermanos, algo especial para Él. Él los cuida como un tesoro que somos, bendito sea Dios. Por eso, amados hermanos, démosle gracias al Señor. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque hasta aquí el Señor nos ha fortalecido. Tal vez, amados hermanos, ha pasado del mal a nuestro lado. Tal vez ha pasado la pestilencia a nuestra diestra. Pero no le hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso. Porque Dios cuida de usted y de mí. Porque Dios quiere que el amigo sea parte, bendito sea Dios. De este pueblo especial, bendito sea Dios. Que venga Él y compre, bendito sea Dios. En este mercado para aquellos que no tienen, bendito sea Dios, bienes para comprar. Bendito sea Dios. Imagínense si la salvación se comprara. Imagínense, amados hermanos, si la salvación tuviera un precio monetario acá en la tierra. Ustedes ya no tuvieran derecho a entrar al cielo. Porque no tenemos plata. Pero Dios, amados hermanos, nos ha dado a nosotros. Amados hermanos, la oportunidad de que con solamente reconocer a Jesús como nuestro Salvador, tenemos, amados hermanos, derecho a la entrada del cielo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos toma como sus hijos, bendito sea Dios. ¿Por qué gastamos el tiempo, amados hermanos, en nadas, cavando cisternas, rotas, amados hermanos, cavando cisternas que no retienen agua? El hombre, amados hermanos, está afligido porque va a haber una crisis. Amados hermanos, empobrece en estos tiempos. Al otro año se pronostica, bendito sea Dios, que va a haber una hambruna terrible en todo el mundo. Una hambruna, amados hermanos, que lo que usted ha visto no es nada, bendito sea Dios. Oiga, todo lo que viene, bendito sea Dios, trae atrás arrastrando una consecuencia grande. Lo que está pasando, amados hermanos, bendito sea Dios, tiene una hambruna terrible. No solamente para esta nación, sino que a nivel mundial. Oiga, amados hermanos, y el que no esté en Cristo, amados hermanos, va a sufrir las consecuencias. El que no esté en las manos de Dios, va a estar dando lástima, bendito sea Dios. Por eso es que usted y yo debemos mantenernos creyendo en el Señor, porque nos manda, amados hermanos. Oh, bendito sea Dios, que aunque no tengamos plata, aunque no tengamos oro, pero tenemos al dueño de la plata y al dueño del oro. El que nos va a hacer sobrevivir, bendito sea Dios, cualquier crisis. Cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, estaba esclavizado en Egipto. Oiga, Dios mandaba las plagas, bendito sea Dios, para los enemigos de Israel. Y el pueblo de Dios era intacto, no lo tocaba. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con aquellos que le aman. Dios ha prometido estar con aquellos que lo defienden, bendito sea Dios. Con aquellos, amados hermanos, que no ven otros dioses, bendito sea el Señor. Y mucha gente en estos tiempos está, amados hermanos, tratando de acumular tesoros para, amados hermanos, al día venidero, según ellos, bendito sea Dios. Le va a pasar igual a aquel rico que hablábamos el día jueves, bendito sea Dios. Que tenía mucha plata, tenía muchos graneros, llenos de, amados hermanos, de semillas, bendito sea Dios. Pero no contaba que ya era el tiempo, si le había acabado. Así podemos estar nosotros, amados hermanos. Proyectándolos hacia mañana, proyectándolos hacia el otro año. Tener suficiente plata en el banco, por si viene una crisis. Oiga, mi amados hermanos, aquí el dueño de todo se llama Dios de los ejércitos. Él es el que lo da, amados hermanos, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. El que depende de Dios va a vivir y el que no depende de Dios va a sufrir, bendito sea Dios. No hay que estar excavando, amados hermanos, en cisternas rotas, bendito sea Dios. Número dos, número tres. Una pregunta, amados hermanos, pulsante. Una pregunta pulsante. Oiga bien, amados hermanos, que pone a prueba, hermanos, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan. ¿Por qué gastamos, amados hermanos, la plata en lo que no es pan, bendito sea Dios? O sea, amados hermanos, por qué nosotros, bendito sea el Señor, queremos, amados hermanos, ganarle a Dios. Queremos, amados hermanos, creer que Dios no es capaz, bendito sea el Señor, amados hermanos, de que Él nos puede librar. Sino que estamos, amados hermanos, gastando, bendito sea el Señor, lo poco tal vez que Dios nos ha dado en cosas innecesarias. En cosas, amados hermanos, que no son de bendición, bendito sea Dios. Y Dios quiere, amados hermanos, que lo que Él nos ha dado lo sepamos administrar, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene que ser buen administrador, bendito sea Dios. No tiene que ser suelto de sus manos. Tiene que ser, amados hermanos, una persona que sepa administrar lo bien que Dios le ha dado, bendito sea el Señor. Amados hermanos, recuerde. Aquella mujer, bendito sea Dios, que estaba, bendito sea el Señor, triste porque ya no tenía más para sobrevivir ella y su hija. Su hijo, perdón. Y Dios envía, amados hermanos, al profeta, bendito sea el Señor, a que le pidiera de comer a ella, bendito sea Dios. Al profeta Elías. Y va el profeta y le dice, hazme de comer, bendito sea el Señor, a mí. Y ella le dice, yo no tengo nada más que solamente para a mí y para mi hijo. Comemos y los echamos a morir. Oiga, amados hermanos, Dios quería bendecir a estas mujeres. Dios le quería dar más bendición. Ella quería, amados hermanos, que ella, bendito sea el Señor, sirviera primeramente al Hijo del Señor y después a ella no le iba a hacer falta nada. Usted conoce la historia, bendito sea el Señor. Que Dios nos pide a nosotros, amados hermanos, que seamos generosos con su obra, que seamos, amados hermanos, para su obra, bendito sea el Señor, cuando Él nos da. Es porque Él nos quiere pedir, bendito sea el Señor. Y no podemos gastar nuestros bienes en lo que no es paz, bendito sea el Señor, sino que ver la necesidad, amados hermanos, que hay en la obra del Señor. En la obra del Señor hay mucha necesidad. Hay muchos hermanos que no están trabajando. Muchas familias que no tienen ni para comer, bendito sea Dios. Y muchas veces, amados hermanos, el creyente no ve eso, el creyente ve solo su, amados hermanos, solo su bienes. El creyente solo piensa en su pensamiento, en su bolsillo, perdón. Amados hermanos, no se acuerda del vecino, no se acuerda, amados hermanos, de aquel que no tiene. Porque, amados hermanos, no hay que gastar nuestro dinero en lo que no es paz, sino que, amados hermanos, dándole al menesteroso, amados hermanos, estamos abriendo las ventanas de los cielos. Bendito sea el Señor. Un buen consejo, amados hermanos, de parte del Señor. Un consejo, un buen consejo. Inclina vuestro oído. Oiga lo que el profeta habla, amados hermanos, al pueblo. Inclina vuestro oído. O sea, tenemos que estar atentos, amados hermanos, a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos dice, bendito sea Dios. A lo que Dios quiere, amados hermanos, que hagamos, bendito sea Dios. Que cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, será el fin, bendito sea Dios. Amados hermanos, el evangelio ya se está predicando por todas partes. Eso quiere decir que la venida del Señor está cerca, bendito sea Dios. Hay que estar con nuestro oído puesto, inclinando nuestro oído a escuchar la voz de Dios. En el versículo 3, habla el profeta, dice, inclinando vuestro oído y venid a mí. No es solamente, amados hermanos, que vamos a escuchar la palabra y lo vamos a quedar ahí. No es que solamente vamos a escuchar el mensaje y lo vamos a quedar con aquello, bendito sea Dios. A sacar conclusiones, amados hermanos, si el mensaje fue de Dios o si el mensaje no fue de Dios. Hay que agarrar, amados hermanos, lo que la palabra del Señor dice, bendito sea Dios. E inclinar al oído y venir a Él, bendito sea Dios, poner los amados hermanos en las manos del Señor. El amigo tiene que venir y escuchar la palabra y venir y ponerse en las manos de Dios, porque el día de mañana no es de nosotros. El día de mañana no es nuestro. Ahorita estamos viviendo el tiempo, ahorita, bendito sea Dios. Mañana no sabemos si vamos a amanecer con vida. No sabemos si vamos a tener el vida de 22 años o dos veces. No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no somos dueños de nuestro propio futuro. Dios conoce, amados hermanos, el futuro de cada uno de nosotros. Y ya sabe hasta dónde vamos a llegar, bendito sea Dios. Oiganme bien, si a través de esta situación que se está dando en el mundo, Dios ha determinado llevarse a cualquiera de los que estamos acá, pues es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que estar preparados. Y por eso tenemos que estar, amados hermanos, preparados, inclinando nuestro oído y venir hacia Él. ¿Por qué? Porque no sabemos, bendito sea Dios. Esto no es que ya se terminó. Esto no es que porque ya abrieron los lugares, amados hermanos, ya pasó el peligro. Pero no, ahora es cuando más fuerte se está poniendo. Ahora es cuando más difícil se está poniendo la situación. Ahora es cuando verdaderamente se va a ver, bendito sea el Señor. Amados hermanos, lo que va a pasar en esta tierra, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la gente cree, bendito sea el Señor, que como ya puede entrar, bendito sea el Señor, y ya pasó el peligro, ya se deja de cuidar, se deja de protegerse, amados hermanos. Cuando el Señor ha pedido, amados hermanos, que cada uno de nosotros velemos por nuestras familias, amados hermanos. Allá, amados hermanos, en el profeta Jeremías, si no me equivoco, habla, amados hermanos, al pueblo. Y le dice, ven, pueblo mío, enciérrate por un tiempo, porque va a pasar una tempestad, va a pasar un peligro fuerte. Pero la iglesia, amados hermanos, está desafiando a Dios. Muchas iglesias, muchos creyentes desafían a Dios, bendito sea el Señor. Y Dios con su amor y su misericordia, amados hermanos, tiene piedad, bendito sea Dios. Un buen consejo, inclina tu oído, escúchalo, toma su camino y encontrarás lo que necesitas para ti. Cuando nosotros inclinamos el oído, lo escuchamos y venimos a él, vamos a encontrar, amados hermanos, lo que necesitamos para nosotros. Lo que necesita el hombre es, bendito sea Dios, amados hermanos, la salvación eterna. La salvación, amados hermanos, bendito sea Dios, que está para todos. Una salvación, amados hermanos, que no se puede descuidar cuando el hombre ya ha reconocido a Jesús como su salvador. Al descuidar la salvación, amados hermanos, el creyente puede perder, perder su salvación, bendito sea Dios. Puede perder ese bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la gente, la persona desobediente, el creyente desobediente, Dios le puede, amados hermanos, pasar factura. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dijo, amados hermanos, el ángel al apóstol Juan, bendito sea Dios. Apocalipsis 21, 7, dijo, amados hermanos, bendito sea el Señor. Oiga bien lo que dijo. Grande y maravilloso es Dios. Dice, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La invitación aquí, amados hermanos, bendito sea Dios, es que usted y yo tenemos que vencer. Por eso el profeta Isaías dijo, venid, a todos los sedientos, venid. A todos los sedientos, venid, dijo el profeta, bendito sea Dios. Al que no tiene plata, venid, compra gratuitamente, sin precio, leche y pan, bendito sea Dios. Oiga bien, en Apocalipsis vemos, amados hermanos, al ángel, amados hermanos, hablando con el apóstol Juan, diciéndole, bendito sea Dios. Que el que venciere, bendito sea el Señor, este, amados hermanos, será bendito, será victorioso. Y tendrá un Dios, bendito sea el Señor, y él será un hijo para ese Dios. Oh, amados hermanos, la invitación es que tenemos que vencer, tenemos que vencer, amados hermanos, la muerte, bendito sea Dios. Y la muerte la vamos a vencer cuando vivamos para Dios, cuando, amados hermanos, los apartemos del mal, cuando los apartemos del pecado, cuando busquemos a Dios de verdad, entonces, amados hermanos, venceremos la muerte. ¿Por qué? Porque mientras estamos en esta tierra, amados hermanos, podemos ser tentados, bendito sea el Señor, y poder caer, bendito sea Dios. Pero, y por eso, amados hermanos, la recomendación es, amados hermanos, que al que venciere, oiga bien, al que venciere, esto no es empezar y ya estuvo. Esto no es solamente levantar la mano, confesar a Jesús como nuestro Salvador y se acabó todo. Ahí empieza el camino, ahí empieza la lucha, ahí empieza, amados hermanos, la batalla del creyente. Ahí empieza, amados hermanos, a mantenerse, porque tiene que mantenerse, bendito sea Dios, para el día que la trompeta suene. Tiene que mantenerse siempre, bendito sea Dios, porque va a sonar una trompeta en el cielo. Y aquellos que estén, amados hermanos, que estén dispiertos, aquellos que estén, amados hermanos, oh, bendito, esperándose sonar, saldremos al encuentro, bendito sea Dios del Mesías. Pero, ¿qué pasa, amados hermanos, cuando el creyente no persevera? ¿Qué pasa cuando el hombre no quiere perseverar? Y Dios, amados hermanos, en su amor le da una y otra oportunidad al ser humano. Pero el hombre juega muchas veces con Dios. El hombre muchas veces tiene poco, amados hermanos, el amor de Dios, bendito sea el Señor en esta hora. Mucha gente tiene poco el amor del Señor, amados hermanos. Un tiempo está en la iglesia y otro tiempo está afuera. Un día se está en la iglesia, otro día se está afuera y así no se puede. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice al que no sea frío ni caliente, bendito sea Dios, lo imitará de su boca. ¿Por qué? Porque una persona tibia no puede entrar a la presencia del Señor. Es frío o es caliente. ¿Sos creyente o no sos creyente? Una de dos. Hay que tomar una decisión, pero la invitación es a que venzamos, amados hermanos. Porque hay un Dios, amados hermanos, que tiene bendición para nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ya no se da cuenta, amados hermanos, a la gente, bendito sea el Señor. No se sabe la historia de ellos. Más el Dios que usted y yo adoramos, a Jesucristo, a Jesús de Nazarene. Él, amados hermanos, fue crucificado, dice la palabra del Señor. Fue enterrado, bendito sea Dios. Y al tercer día, dice que resucitó de entremedio de los muertos. Han ido a ver la tumba donde lo fue sepultado y la tumba estaba vacía, amados hermanos. Eso quiere decir que Él, amados hermanos, oh bendito sea Dios, resucitó. Bendito sea el Señor, trayendo consigo, amados hermanos, la victoria para usted, la victoria para mí, la victoria para el ser humano, amados hermanos. La vida eterna, bendito sea Dios. Imagínense confusión, amados hermanos, que fue enterrado y todavía están los huesos ahí. Imagínense, amados hermanos, que también fue enterrado y ahí están, amados hermanos, los huesos, bendito sea Dios. Pudo bendito sea el Señor, pero mi Dios, amados hermanos, a mi Cristo, bendito sea el Señor, al tercer día, al tercer día se levantó de entre los muertos. Él no se quedó ahí, ¿por qué? Porque la promesa era, amados hermanos, que se iba a levantar, amados hermanos, con poder y gloria, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo todo aquello, amados hermanos, a la enfermedad, venciendo toda maldición, amados hermanos. Y eso, amados hermanos, fue cuando se abrió la puerta para que el ser humano pueda venir a él, a la invitación que estaba haciendo el profeta Isaías, amados hermanos. Que todo aquel que quiera, venga a él, bendito sea Dios, y compre gratuitamente la salvación, porque no cuesta nada. La salvación no tiene precio. La salvación, amados hermanos, allá fue pagada en la cruz del Calvario. Allá pagó un hombre por usted y por mí sin tener culpa alguna, bendito sea Dios. Allá pagó, amados hermanos, un hombre, un Dios hecho hombre, amados hermanos, por usted y por mí. En una cruz fue crucificado, fue azotado, fue golpeado, fue escupido, fue, amados hermanos, con rascada su barba, dice la palabra, bendito sea Dios. Y sin culpa, él no inmudeció, él no abrió su boca, amados hermanos, porque miraba sus condiciones, miraba, amados hermanos, que yo estaba perdido, miraba que yo no tenía esperanza, bendito sea Dios. Y por eso soportó todo, por los amigos que están en este lugar, para darnos vida y viven en abundancia, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que la situación que vendría para esta tierra es terrible, bendito sea Dios. Y solamente el que esté en las manos de él, el que venza, va a salir victorioso, bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Hay que esforzarlos entonces, hay que esforzarlos cada día. No hay que, amados hermanos, que ver a día extraña siniestra, sino que hay que ver al cielo. Hay que ver arriba, bendito sea Dios, problemas vamos a tener. Es necesario, dijo Jesús, que vengan los problemas, bendito sea Dios. Pero hay de aquel por cual vengan los problemas, hay que mantenerlos, amados hermanos, creyendo en Dios. Que él es el que los va a ayudar a seguir hacia adelante. Y los amigos tienen que venir a los pies de Cristo para ser, amados hermanos, excusados por Dios. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, bendito sea Dios. Un buen, buen consejo, amados hermanos, de la palabra del Señor. Venid a mí, dijo, amados hermanos, el profeta Isaías, a través de su palabra, bendito sea Dios. Un buen consejo, inclina vuestro oído, escucha, toma su camino y ven a él y encontrarás todo lo que quieras. En él podemos encontrar, amados hermanos, muchas cosas que nosotros necesitamos, bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en él es donde el hombre tiene la oportunidad de escapar de los juicios eternos. En Dios tenemos la oportunidad, amados hermanos, de escapar a la condenación. Enfermedades, amados hermanos, bendito sea Dios, tenemos que pasarlas. Porque este cuerpo, amados hermanos, se tiene que podrir, lo guste o no lo guste. Este cuerpo tiene, amados hermanos, que podrirse como una llaga, bendito sea Dios. Tiene que apestar, ¿por qué? Porque es materia, es tierra, bendito sea Dios. Muchas veces nosotros creemos que con este cuerpo vamos a entrar al cielo. No, Dios va a cambiar este cuerpo, Dios va a transformar este cuerpo. Será un cuerpo, amados hermanos, inmortal. Será un cuerpo transformado, será un cuerpo diferente. Un cuerpo, amados hermanos, que no lo va a poder traspasar nada de esta tierra. Sino que solamente, amados hermanos, va a ser para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso tenemos que exaltar y bendecir a nuestro Dios. A su nombre, sea la gloria. Número 5, una invitación misericordiosa a todos los sedientos, a todos los que tengan sed, a todos aquellos que tengan esa necesidad de buscar, bendito sea Dios, saciarse esa sed. Cuando tenemos sed, ¿qué hacemos nosotros? Corremos, vea, al agua. Corremos al líquido, a lo que necesita el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está pidiendo. El cuerpo pide, bendito sea Dios, que le demos agua porque se está secando. Recuerde, amados hermanos, que nosotros estamos compuestos por agua, amados hermanos, casi el 70% de nuestro cuerpo. Es pura agua. Oiga, hay razón porque hay gaseo, oiga, el alma, comparemos el alma con el cuerpo. El cuerpo no puede vivir sin el alma. Oiga bien. Así como el cuerpo necesita alimentarse del agua terrenal, el alma necesita alimentarse del agua espiritual. A todos los sedientos, dijo el profeta Isaías, bendito sea Dios, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Oiga, vino y leche. Algo, amados hermanos, gratuito para nosotros. Vino no piense que es que se va a ir a emborrachar allá afuera, bendito sea Dios. Como dice, como digo el hermano, van a decir lo que hay aquí en la Biblia, dice que si quiere comprar vino y pan, va a agarrar, va a comprar licor y comida. No es eso, no está hablando de ese vino. Está hablando, amados hermanos, bendito sea Dios, del sustento espiritual. Del sustento, amados hermanos, del cielo, bendito sea Dios. Donde usted y yo, amados hermanos, necesitamos defender, bendito sea Dios. Por eso él decía, una invitación, amados hermanos, misericordiosa. Todos los sedientos, a todos, todos estamos invitados. Todos, amados hermanos, fuimos invitados un día. Y aquí estamos ahora disfrutando, amados hermanos, de la bendición de Dios. Es cierto, podremos tener escasez económica, amados, material. Pero estamos contentos, amados hermanos, que para donde vamos no nos va a hacer falta nada. Porque ahora no hay necesidad de esto. Porque ahora no hay necesidad de lo que aquí se necesita. El que quiera tome del agua de la vida, amados hermanos, y será saciado. Dice Apocalipsis, veamos lo que dice Apocalipsis, acerca de esta palabra bendito sea Dios. 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Dice la palabra de Dios. Y el espíritu y la esposa dice, ven, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Oiga, amados hermanos, para nosotros, es la invitación. El espíritu y la esposa dice, ven, clamando la venida del Señor. Que la mano de la venida, amados hermanos, del Rey, del Rey, así el Señor, del Señor. Pero hay algo ahí que dice, al que oye, al que escucha, al que está oyendo la palabra, venga, venga y corra a la presencia del Señor. Venga, dice, ven, y el que oye, diga, ven. Nosotros como oyentes tenemos que desear la venida del Señor. El que tiene sed, venga, y el que quiera, no es obligatorio, ponga atención a lo que leemos muchas veces, pongámosle atención. Y el que quiera, esto no es que a la fuerza usted va a aceptar, Señor. Esto es que no, no se le puede poner un arma para que venga a aceptar a Cristo, no. Esto es voluntariamente, esto es que usted lo siente en su corazón. Esto es que usted se dé cuenta, bendito sea Señor, que la vida que lleva no le va a llevar a ningún lugar, sino que lo va a condenar. Esto es reconocer, bendito sea Dios, que hay necesidad de la salvación. Por eso dice el ángel, amados hermanos, al apóstol, el que oye, el que quiera, que venga, el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Gratis, no tiene precio. ¿Y quién es el agua de la vida? Jesús. Jesucristo es la fuente inagotable, amados hermanos, para todo sediento. Jesucristo, amados hermanos, es la fuente de agua para todo sediento, bendito sea Dios. Para aquellos que estamos, amados hermanos, en las manos del Señor. Número seis. Una confesión simple, sin dinero y sin precio. Simple, amados hermanos, una invitación sencilla de Dios. No tiene que pagar a la persona para obtener la salvación. Solo venga y reconozca al Señor, sin dinero, sin precio. Aquí no hay precio para que usted aceite. No hay precio para que usted venga a los pies del Señor, solamente que usted tiene que cambiar de pensamiento. Lo único que hay que hacer es cambiar de pensamiento. Dice, ahora pensaba, bendito sea el Señor. Si el amigo está pensando que al salir de aquí va a ir a hacer lo que hacía antes, hoy tiene que pensar. Yo tengo que buscar la salvación. Tengo que correr, bendito sea Dios, a la fuente de agua inagotable, bendito sea Dios. Tiene que cambiar de pensamiento y venir a los pies del Señor, bendito sea Dios. Dios, una confesión simple, tu vacío y tu necesidad es lo único que puedes ofrecer. Tu vacío y tu necesidad es lo único que puedes ofrecer a Dios. No hay nada, el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. El ser humano no tiene, amados hermanos, algo de valor que le pueda ofrecer a Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos de Dios. Dios nos ha puesto el valor a nosotros. Lo que valemos es de Dios. Lo que usted y yo valemos, amados hermanos, Dios es el dueño de lo que usted vale, bendito sea Dios. El amigo lo único que tiene ofrecer, amados hermanos, solamente es su vacío, su necesidad. Eso es lo que tiene que traer a Dios y dárselo a Él para que Él tome el control de su vida. Solamente eso, bendito sea Dios, y Él va, amados hermanos, el amigo o la persona que lo tiene que esto va a obtener algo especial de parte de Dios. El Señor te dice, yo te aconsejo que de mí compres, el Señor aconseja a la iglesia, el Señor aconseja a los amigos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oiga bien, oiga lo que el Señor ofrece, amados hermanos, a la persona necesitada. Que compres oro refinado en fuego, Apocalipsis. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 3.18. El Señor, amados hermanos, tiene un gran amor por la humanidad, por la gente que todavía no ha aceptado a Jesucristo. Que le ofrece todo lo que el hombre tiene, lo que necesita, bendito sea Dios. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios. Bendito Dios, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu destudez. Bendito Dios, bendito Dios, y unge tus ojos con colirio para que veas, oiga bien lo que el Señor ofrece. Y aquí también para la iglesia, bendito Dios, y no solo para los amigos. El Señor está diciendo, amados hermanos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. No es que usted va a ir a comprar un montón de oro y se lo va a guindar en las orejas, o se lo va a poner en las manos o en el pescuezo, no. No está hablando de eso, bendito sea Dios, está hablando de la santidad. Está hablando de la santidad del hombre, la santidad que el hombre debe de comprar en Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que cubrir, hay algo, amados hermanos, que necesitamos cubrir. Este versículo, amados hermanos, tiene un gran mensaje para nosotros, para la iglesia y para los amigos, bendito sea Dios. Dios, yo te aconsejo, dice, amados hermanos, que de mí compres oro refinado en fuego. Dice, ¿para qué? Para que se necesite el oro en la tierra. Verá que los millonarios, amados hermanos, codicen el oro, hasta usted lo codice también. El oro, amados hermanos, usted va a ver el bendito, no el pajarito verde, el oro, bendito sea Dios. Oiga bien, amados hermanos, la gente, amados hermanos, es tan maridosa que se la pone por todas partes del cuerpo. Hasta en la nariz, hasta en los pies, amados hermanos, se pone en oro. Oiga bien. Sin saber que eso es vanidad, que eso es, amados hermanos, no es abominación a Dios. El oro que Dios se ofrece, amados hermanos, que usted y yo compremos, es, amados hermanos, en la santidad para que seamos ricos en conocimiento. Y vestidura blanca, dice, ¿por qué? Para que ya nos, amados, se descubra nuestra desnudez. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces andamos esnudos espiritualmente. No tenemos comunión con Dios. No tenemos, amados hermanos, esa comunión que Dios pide, bendito sea Dios. Sino que solo somos, amados hermanos, la muy pantalla. Solo somos llamaradas de tus a muchas veces. Solo somos, amados hermanos, pantalla y no somos nada, nada. Tenemos de lo que Dios pide, bendito sea Dios. Por eso Dios dice, yo te aconsejo que de mí compre. Oro refinado, fuego y otra cosa que Él pide. Y colir, colirio, para que podamos ver, bendito sea Dios. Colirio, ¿qué es colirio? Es una planta, amados hermanos, que allá en el Medio Oriente la usan, bendito sea el Señor, para echar en la vista. Para curar la ceguera, bendito sea Dios, espiritual. O terrenal, perdón. Pero el Señor a nosotros, amados hermanos, los manda que busquemos de Él colirio para que nosotros podamos ver, amados hermanos, ¿cuál es la desnudez que estamos enseñando? ¿Cuál es la desnudez que tenemos que cubrir, amados hermanos, con la santidad de Dios? Pero muchas veces no queremos buscar, amados hermanos, bendito sea el Señor, la presencia de Dios, para que Dios nos muestre con su poder, que es lo que necesitamos cambiar. Muchas veces decimos, fíjense que yo soñé y pasamos, decimos, fíjense que yo soñé que me iba en un gran hoyo y que, no sé, que es pataleado y que ya casi me moría. Dios está hablando. Dios está viendo, amados hermanos, Dios habla, Dios pone, amados hermanos, para que, bendito sea el Señor, la persona que está en peligro, se lleve en oración. Se le habla, amados hermanos, se aconseje, bendito sea el Señor, a través de la palabra y se le aconseje, amados hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere el bien de aquella persona. Pero muchas veces nosotros no queremos atender la voz de Dios, no queremos atender lo que el Señor manda, bendito sea el Señor. Comprar oro, amados hermanos, para ser rico, dice, bendito sea el Señor, no rico en terrenal, sino rico en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Gloria sea el Señor, ya vamos terminando, bendito sea el Señor. Grande y maravilloso es Dios. El Señor dice, bendito sea, compremos oro. Tu paciencia sirve para esto, bendito sea el Señor, para buscar la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Por gracia somos salvos, no porque nosotros lo mereciéramos. Por gracia el hombre obtiene la salvación, no porque el hombre se lo merezca, bendito sea Dios. Efesios habla de esto, amados hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia soy salvo, y este es un don de Dios, no de nosotros, sino que es algo de parte del Señor. Una perspectiva feliz de, se deleitará vuestra alma, amados hermanos, con grosura. Oiga bien, cuando usted, cuando el creyente, amados hermanos, se goce en la presencia del Señor, se va a gozar, amados hermanos, en gran manera, en la presencia del Señor. El salmista habla, amados hermanos, acerca de esto, bendito sea el Señor, que su alma se iba a delaitar, bendito sea Dios, en la presencia, amados hermanos, del Señor, con una grosura, amados hermanos, deliciosa en la presencia del Señor. Cuando el creyente, amados hermanos, reconoce que solamente Dios, en la salida, el problema, la salida, el pecado, amados hermanos, la persona va a ser diferente, la persona va a cambiar, el pensamiento va a ser diferente, pero para ello hay que escuchar la voz de Dios y venir a los caminos del Señor y reconocer el llamado que el Señor está haciendo. Reconocer el llamado que Dios hace, amados hermanos, a la vida del ser humano, bendito sea Dios. El hombre no puede vivir todo el tiempo, amados hermanos, así como está. El hombre tiene que, amados hermanos, reconocer que necesita de Dios. El hombre tiene, amados hermanos, que reconocer, bendito sea Dios, que sin Dios no es nada. El hombre tiene que reconocer, amados hermanos, que si le sirve a Dios, tiene que servirle a Dios. Y si no le sirve a Dios, tiene que servirle al diablo, bendito sea Dios. Porque no se pueden servir a dos señores. Muchos dicen, yo no le sirvo a ninguno ni a los otros, mentira. La Biblia dice y especifica que no se pueden servir a dos señores. Amar a uno y aborrecer al otro. Así que aquí no hay tales que hay ateos, no, el ateo no existe. Porque dentro de su corazón, él dice, Dios mío, oiga bien, aunque no lo quiera reconocer, lo que hay es orgullo. Y por eso, amados hermanos, el hombre no quiere reconocer a Dios. Pero no se puede amar a dos señores. El hombre tiene que reconocer, bendito sea el Señor, que solamente Jesús de Nazaret es el que merece gloria, honra y adoración. No hay otro más afuera del Señor. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Pongámonos en pie en esta hora, bendito sea Dios. Pónganse en pie en esta hora y denle gracias. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos a Dios y dígale gracias por la invitación que me hiciste un día. Usted que ya es cristiano, usted que ya tiene días en el Evangelio, dígale gracias, Dios mío, porque un día me invitaste y un día pude yo atender ese llamado, bendito sea Dios. Y ahora que estoy dándote gracias, porque soy parte, bendito sea Dios, de esos necesitados que necesitaban bendir a tu presencia. Gracias, Padre, en esta hora, Señor amado, te damos gloria, honra, adoración y alabanza, señores. Bendice a tu pueblo en esta hora, Dios mío, que hay vida, Dios santo, que necesitan la salvación, Señor. Señor toca, Padre, restable en esta hora, Dios mío. Abre, Dios mío, ese entendimiento para que el hombre y la mujer reconozca, Dios santo, que solamente tú puedes salvar. En esta hora yo voy a hacer un llamado mientras usted ora. Voy a amarle, bendito sea, voy a hacer un llamado a aquel que quiera aceptar al Señor. Aquel que se quiera reconciliar. Aquel que quiera y tenga la necesidad. Aquel que quiera, dijo la palabra del Señor. Aquí no es, bendito sea, Señor, a las fuerzas. Y si usted quiere, venga esta tarde a la presencia de Dios. Venga a los caminos del Señor y Dios le va a dar vida eterna. ¿Qué dice nuestro amigo? ¿Quiere hacerlo este día? Venga a la presencia del Señor. Venga a los caminos de Dios y Dios se va a encargar de su vida. Bendito sea, Señor. Vamos al pastor en esta tarde para que él continúe con el llamado en esta hora. Dios los bendiga a todos. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Vamos y oramos, hermanos, esta tarde. Dios es bueno, Dios es grande. Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Dios mío, le damos glorias, alabanza y adoraciones. Exaltación a usted, Padre Celestial, por lo bueno, lo maravilloso, Señor. Padre, tu palabra, tu palabra es verdadera. Tu palabra es poder. Tu palabra, Señor bendito de la gloria, hace cosas grandes en nuestra vida. Padre, tu palabra ha llegado. Señor, ha venido, Señor, a este lugar. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por hablarlos aún todavía, Padre Celestial. Dios mío, dé la gloria en esta tarde. Mira este pueblo, Padre, que se ha hecho presente. Mira este pueblo que está aquí, Señor eterno, que ha escuchado tu palabra. Padre, mira las almas, los amigos, Señor, que están aquí, los que los están viendo, Señor, de igual manera. Clamamos por ellos. Ayúdanles, toca, Señor, esas almas, Padre Celestial. En este momento, Señor, Padre glorioso. Mira aquellos que se han comunicado con nosotros, Señor, y han puesto las peticiones, Padre Celestial, a este lugar. Dios mío, dé la gloria en esta tarde, Señor bendito de la gloria. Quebranta, quiebra toda cadena, Señor, en esta hora. Dios mío, reprendemos todo espíritu de enfermedad, Padre Celestial. Dios mío, dé la gloria en esta tarde, hermanos. Quiero que levantemos un clamor. Hay unas peticiones que han llegado a este lugar y queremos clamar al Dios eterno, al Dios poderoso en esta preciosa y hermosa hora. Lo vamos a hacer por nombres en esta hora. Cuando, amados, mencionemos ese nombre, vamos a clamar al Dios eterno, al Dios poderoso. En esta tarde vamos a estar orando por nuestra hermana Glinda Blanco, que tiene cáncer en esta tarde. Vamos a reprender ese espíritu de cáncer en esta tarde. Yo no sé dónde se encuentra nuestra hermana, pero en esta tarde creemos que tenemos a un Dios poderoso. Un Dios que es el doctor de doctores en esta tarde. Quizás, quizás la ciencia, quizás ya no puede hacer nada, pero en esta tarde creemos en ese Dios poderoso. Vamos a orar por nuestra hermana Glinda, Padre, que en nombre de Jesús, en esta tarde, Señor amado, mira dónde está mi hermana Glinda, Señor. Padre del cielo, Glinda, Blanco, Señor eterno, en esta hora, Padre glorioso, Dios mío bendito del cielo, venimos declarando y venimos ordenando ese espíritu de cáncer que entraba en ese cuerpo, Padre celestial. Donde quiera que estés en cáncer, ubicado, Señor, en ese cuerpo, Dios. Ahora, por la palabra, en el nombre de Jesús, ordenamos ese cáncer del diablo salir, salir de ese cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús, en el azarés, por la palabra, por la palabra, cáncer del diablo, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Ahora, de ese cuerpo, y declaro ese cuerpo sano, en el nombre de Jesús, en el azarés, Padre, que en esta tarde, por la palabra, 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 Dios mío de la gloria, sanidad, Dios mío santo, sanidad en ese cuerpo, Padre, que esté preciosa y hermosa tarde, Padre celestial. Dios mío de la gloria, que está preciosa y hermosa hora, Dios mío. Padre, vengo orando, Señor, por la familia, june, Señor, por sanidad, sanidad de cáncer, Señor, en esta hora, Padre celestial, vire a esa familia, Padre celestial, Dios mío, que esté enferma. Vire a esa familia, Padre celestial, que esté enferma, Padre, de ese mal espíritu de cáncer, Señor. Padre, y ordenamos al cáncer, Padre celestial, desaparecer de esas vidas, de que en nombre de Jesús, en el azarés, Padre celestial, para usted no hay nada imposible, Padre, para usted todo es posible, Dios amado. Señor, declaramos ese cáncer, Señor eterno, Padre celestial, desaparecido, ese cáncer, se quema en el nombre de Jesús, de Nazaret, por la sangre del Cordero ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Declaramos a familia, june, Señor eterno, libre, en tu nombre, bendito, Señor, en esta tarde, Padre, vengo orando, Señor eterno, por este hermano José Blanco, Señor. Señor, Padre celestial, en este momento, yo no sé cuál sea, Señor, el problema de nuestro hermano José, Padre celestial, José Moreno, Señor, en esta tarde, Padre celestial, y toda la familia Moreno Blanco, Señor, Padre del cielo, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de sanidad, Padre, a favor, de mi hermano José, allí donde se encuentra mi hermano José, Dios mío. Padre celestial, reprendemos todo espíritu de enfermedad, y ordenamos, Padre celestial, Dios mío santo, ese cuerpo, Padre, vuelve a la normalidad, Dios mío, en tu nombre, bendito, Padre celestial, por la sangre del Cordero, Dios mío, declaramos sanidad y libertad, Padre, por mi hermano José, Padre, y que en nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, usted es grande, Señor amado, usted es maravilloso, para hacer cosas grandes y extraordinarias, Padre celestial, Dios mío de la gloria, mira mi hermano José Canales, Señor, allá en el Salvador, Padre celestial, Dios mío del santo, que está, Padre celestial, Dios mío, bendito de la gloria, que esté en el problema, en el corazón, Padre celestial, mira mi hermano, Padre glorioso, en esta preciosa y hermosa hora, allí donde se encuentra, mi hermano José, Padre celestial, allí donde se encuentra, mi hermano José Canales, Padre celestial, extiende su mano poderosa, mire ese problema, en ese corazón, Padre celestial, Dios mío, en esta hora, Padre glorioso, pon un corazón nuevo, pon un corazón, Padre celestial, nuevo, Padre celestial, en mi hermano, Señor, en esta tarde, Dios mío, desde aquí enviamos una palabra de sanidad, desde aquí enviamos una palabra de libertad, Señor amado, a favor de mi hermano, Señor eterno, en nombre poderoso, de Jesús, de las ares, Padre celestial, así oramos por todos los que los están viendo, Dios mío, en diferentes naciones, en diferentes países, Padre celestial, Padre que están enfermos, Señor, en esta tarde, extiende su mano, extiende su mano de sanidad, Padre celestial, a favor de esa vida, Señor, se los pedimos, en tu nombre bendito, Señor, en esta tarde, Padre celestial, muchas gracias, Padre, por permitirnos orar por las necesidades, muchas gracias, Padre celestial, por el milagro que usted ha hecho, Padre celestial, en la vida de mis hermanos, Señor, esta tarde, se los pedimos, se los rogamos, Padre celestial, gracias, Cristo de la gloria, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en esta tarde, Padre, oro por tu pueblo, Señor, oro, Padre, por mis hermanos, oro por esta iglesia, Padre, fortalécelos, cúralos, con su poder y con tu Espíritu Santo, Señor, se los ruego, se los suplico, Padre celestial, en esta tarde, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén, Señor, y amén, gracias, Señor, gloria a Dios, bendito Dios, hermanos, hemos orado, hemos clamado por las necesidades, esta tarde, creemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible, alabado sea Dios, ¿cuánto lo creen, hermanos? Amén, gloria a Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, esta tarde, hermanos, lo gozamos, de haber estado en este lugar, adorando el nombre poderoso del Señor, y animándoles a todos a seguir adelante, no desmayar por nada, hermanos, sino que siempre mantenerlos firmes, en el nombre poderoso del Señor, alabado sea Dios, este domingo, amados hermanos, nos tocaba lo que era la cena del Señor, participar de la cena del Señor, pero por motivos, amados hermanos, de no estar activos.